Yo no sé lo que me diste mujer, yo no sé lo que me diste mujer Que me estoy cariñando contigo Yo no sé qué me diste de beber, yo no sé qué me diste de beber Que por más que yo quiero no te olvido Yo no sé pero me tienes que dar, hay amor un poquito de cariño Yo no sé pero me tienes que dar, hay amor un poquito de cariño Ay amor yo te quisiera besar, ay amor yo te quisiera besar Y sentir el fuego de tu cariño Corazón ya no me hagas esperar, corazón ya no me hagas esperar Quiero ser tu amor correspondido Por favor no me vayas a negar, hay amor un poquito de cariño Por favor no me vayas a negar, hay amor un poquito de cariño Yo no sé lo que me diste mujer, yo no sé lo que me diste mujer Que me estoy cariñando contigo Yo no sé qué me diste de beber, yo no sé qué me diste de beber Que por más que yo quiero no te olvido Yo no sé pero me tienes que dar, hay amor un poquito de cariño Yo no sé pero me tienes que dar, hay amor un poquito de cariño Te matas No sé qué me diste de beber, no sé por más que yo quiero